el reciclador buenas buenas cómo les va cómo andan gente amigas amigos y hoy lo que vamos a estar viendo cómo hacer una alacena de cocina si les gusta pueden darnos un like pueden suscribirse a nuestro canal de youtube y seguirnos por el facebook por el instagram y también compartir este tutorial en sus redes sociales así que bueno sin más vamos a mostrar cómo comenzar a hacer este trabajo lo primero que vamos a hacer es un plano las medidas son las siguientes son dos módulos un módulo de un metro 20 el otro módulo es de 50 centímetros va a tener en la parte de abajo microondas y el módulo de metro de un metro 20 yo lo hice de alto de 55 centímetros y aparte le coloque tres centímetros abajo va a tener una cenefa para colocar la luz de led y que no se vea para hacer esta alacena yo lo que voy a hacer es no voy a trabajar con caño estructural como lo hice en los bajos misadas en este link pueden ver los tutoriales de cómo se fabricaron yo en este caso voy a trabajar con ángulos acá tenemos un ángulo de una pulgada y cuarto y este otro es de una pulgada es con el que vamos a trabajar porque es más liviano una vez definido el tipo de caño que nosotros vamos a utilizar vamos a ir cortando todo a la medida que precisamos siempre recuerden protectores auditivos y protector también para la vista no una vez que tenemos todas las piezas cortadas de cada una de las partes de esta la cena en este caso vamos a tener dos módulos también ya le hemos hecho los encastres para poder puntearlo para ustedes saber cómo hacer este tipo de encastres pueden ver en el tutorial yo he subido un tutorial sobre encastres de hierro que son muy prácticos para todo lo que es el trabajo con el hierro chequeamos bien el ángulo siempre hay que estar seguro de que lo que nosotros vayamos a soldar antes de puntearlo esté en escuadrado bien escuadrado una vez que está todo cuadrado vamos a trabajar con un electrodo de dos y medio y vamos a ir punteando yo le pongo una tabla abajo porque cuando ustedes estén soldando generalmente el calor de la soldadura siempre pica la cerámica así que tengan mucho cuidado en este punto luego vamos a dar vuelta chequeamos las medidas porque siempre cuando uno está soldando a veces el hierro tiende a torcerse chequeamos también los ángulos y luego procedemos a costurar vamos a costurar cada uno de los lugares que ya previamente hemos punteado en la parte de arriba como en la parte de abajo yo puse los ángulos dados vueltas porque la tapa va a ir colocada para que se tape el canto va a quedar más prolijo pero si ustedes lo quieren hacer de una forma convencional también pueden hacerlo de otra manera hemos terminado finalmente de soldar el primer módulo de la alacena de nuestro proyecto las alacenas chequeamos ahí cómo nos ha quedado la escuadra y vemos que el módulo ha quedado a la perfección ahí fíjense cómo quedaría la parte de la tapa ven lo de los ángulos invertidos ahí nos tapa todos los cantos y nos queda bien bien prolijo ahora vamos a soldarle los enganches al módulo el módulo más grande va a tener tres enganches va a tener uno en la esquina voy a colocar uno en el medio otro en la otra esquina primero punteamos y tengan mucho cuidado en esta parte porque como va a ser la parte del agarre luego lo vamos a dar vuelta y vamos a terminar de reforzar recuerden que esto va a tener bastante peso entonces sean conscientes de que esto les quede bien bien soldado una vez que terminamos la soldadura como siempre vamos a trabajar con la masilla epóxica que son dos componentes que ustedes seguramente ya la han visto en un montón de otros tutoriales y vamos a colocar en todo lo que son las uniones que ya hemos amolado para sacar la masilla plástica yo lo que hago es trabajo con un disco flap el disco flap es un disco de lija colóquense un barbijo porque levanta un montón de polvo pero la verdad que nos agiliza mucho 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 el trabajo hemos terminado finalmente con las estructuras acá va a ir el microondas en la parte de abajo y este es el otro módulo para hacer los laterales de los módulos voy a utilizar una chapa de mdf en la parte donde igual microondas no le voy a poner ningún tipo de lateral lo voy a dejar abiertos para que pueda ventilar el calor cuando el microondas esté funcionando voy a lijar bien los cantos y voy a proceder a pegarla para eso voy a utilizar una silicona poliuretánica para esto debe estar bien limpia siempre recuerden las superficies una silicona poliuretánica que es mucho más fuerte que la silicona común vamos a ir aplicando así como hacemos también generalmente como colocamos los vidrios vamos a ir colocando en todo el módulo estos laterales de un lado y el otro en donde de acuerdo a mi diseño irían vamos a proceder ahora a colocar los muebles la alacena yo voy a utilizar una mecha de 12 para poder colocar estos tirafondos voy a colocar dos tirafondos en el módulo más pequeño que es el de microondas y tres tirafondos en el módulo más grandote vamos a ajustarlos bien hasta el fondo piensen que esto tiene que quedar súper súper firme antes de colocar el mueble con una broca voy a hacer voy a sacar un círculo porque luego voy a pasar unos cables para colocar unas luces de led ya hemos colocado los dos módulos los hemos sujetado uno y el otro ya están bien bien firmes vamos a proceder a la colocación de las puertas las voy a trabajar con un multilaminado de 15 para que no me pesen tanto les recomiendo no usar menos de 15 porque si no pueden llegar a torcerse lo recomendable primero es pasarle una lija fina fina no muy gruesa y otra de las cosas que yo hago es generalmente las medidas las puertas y los y todo lo que es el frente del mueble lo mando a cortar porque yo no tengo unas máquinas industriales y es necesario que los cortes queden bien bien rectos con masilla plástica la misma que utilizo para los hierros voy a empezar a pasarle a todo el canto porque quiero tapar todo lo que son las vetas del multilaminado una vez que yo le haga todo esto a las maderas en los cantos voy a proceder a lijar las pintadas ya las puertas voy a proceder a marcar en donde voy a colocar las molduras yo voy a colocar unas molduras que son unas molduras de media caña haciendo juego con con los otros bajo mesada que yo ya hice en la cocina con una ingleta ahora y con un serrucho de costilla voy a ir haciendo los ángulos a 45 grados es buena tener esta ingleta ahora porque los ángulos de esa manera salen bien 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 a 45 grados y no se les va se les puede torcer un poco una vez que ya tengo cortadas todas las maderas de la distancia que quiero vamos a colocar cola de carpintero vamos a ir pegando todas las molduras en el frente de la puerta con unos clavitos chiquititos que no tengan cabeza lo ideal es que no tengan cabeza para que no les quede la cabeza para afuera siempre es bueno utilizar como en este caso yo bueno estoy utilizando una tabla si no pueden utilizar una escuadra algo para que bueno en el momento de clavar no se les mueva la madera para todos lados ya tenemos las puertas están todas pintadas con las molduras colocadas y estamos preparados para comenzar a trabajar en lo que van a ser las bisagras de las puertas yo en este caso voy a utilizar unas bisagras que son tipo librito en donde primero lo que voy a hacer es voy a marcar a la medida que van a ir cada una de las bisagras siempre fíjense que les quede una separación entre bisagra y bisagra que sea equidistante no con un formón vamos a ir sacando muy muy lentamente una capita de madera la idea de esto es que en la bisagra nos quede un poquitito encastrado un poquito metida en esta moldura ahí ven como nos queda fíjense ahí tenemos colocamos una de las bisagras no solamente nos queda más proleja sino que aparte evitamos que se esté moviendo para un lado y para otro porque al estar encastrada evitamos ese movimiento para colocar las bisagras voy a utilizar los parantes que previamente yo ya he colocado en donde van a sostenerse las puertas y lo que hago le hago un agujerito y utilizo directamente tornillos con tuerca vamos a colocar los parantes del medio estos parantes del medio yo los coloco con un tornillo por abajo y con un tornillo por arriba si quieren pueden ponerle algún tipo de pegamento pero esto lo que hace más que nada es nos va a tapar la unión de la puerta como para cuando uno cierre tengo una terminación adentro la alacena ahora lo que voy a hacer es voy a marcar en el costado de los de los parantes para utilizar el cierre de la puerta el cierre de esta puerta es un cierre es un cierre bastante particulares es un imán que es un redondelito con una mecha de 12 directamente podemos hacer el agujerito en la madera y después adentro a presión directamente ya entran los broches de la puerta van en un lado y en el y van en la parte de la hoja y en la parte del parante no ahora es el momento de las manijas yo estoy colegando este tipo de rajes de manijas que es un estilo medio antiguo fíjense cómo quedan qué lindas para esta estética no para este diseño fíjense ven el agujero que yo le había hecho previamente acá al fondo bueno esto es porque voy a colocar todo por este lateral va a ir en la parte de acá abajo de esta cenefa va a ir toda una luz de led que ustedes ya lo tienen que tener pensado porque bueno tienen que armar la cenefa tienen que armar un agujerito para que pase el cable para la luz de led podemos ver cómo nos ha quedado todo súper 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 recondra lindo espero que les haya gustado que les sea de utilidad a este tutorial del día de hoy ya saben ustedes cómo hacer la alacena de cocina por lo menos como yo la he hecho acá demostrado todos los pasos de las cosas más importantes a tener en cuenta así que bueno ya saben si quieren pueden suscribirse y seguirnos dando sus likes ustedes activen la campanita cuando se suscriben al canal porque de esa forma van a saber en el momento que esté subiendo nuevo material al canal así que nos vemos prontamente hasta el próximo tutorial hasta luego ya y